amigas y amigos muy buenas tardes a todos cómo están bueno les tengo una compra les tengo una compra que enseñarles iba a decir pero no es así tengo una compra que enseñarles ya ven mi cabeza ya está al revés toda pero bueno vamos a empezar porque es una compra de pura ropa nos fuimos otra vez a las rebajas de la ross que les puse en esta semana en facebook y aquí tienen lo que encontramos ok algunas son rebajas algunas no son pero vamos a empezar estas compras que tengo aquí son de aproximadamente 5 49 vean nada más es esta camisa es una camisa nike como de hacer ejercicio se siente así súper gruesa y elástica vean es como para jugar un tipo de deporte no porque vean aquí en la parte de abajo tiene como elástico así que esto es de 5 dólares con 49 centavos solamente luego está ya esto de enseguida va a ser de 5 99 ya tengo todo separado en grupos para hacer el papeleo vean 5 99 es este brasier de la marca made in form belleza de brasier verdad miren de la parte de atrás está precioso me encanta se nos llevamos dos pares de calcetines de estos para que son delgaditos vean así como mayita no como yo como mayita de la que se pone uno y luego tres paquetes de calzones de calzones de niñita están todos por 5 99 este trae un puño 7 creo también creo que trae lo mismo y también este o estos son cinco así que nos llevamos todos estos luego enseguida nos llevamos estos que están aquí estos que son a ver estos son creo de 6 99 miren este es un vestido camiseta pero pero es marca champion como para estar en la sección de hacer ejercicio vean es un vestido pero tiene la tela también como gruesa cita y un poco durita algo así y como digo 5 99 y luego está este otro este es una un legging por 5 99 también miren y corren así la parte de abajo pero el color está divino verdad un brasier de la marca term line mismo precio 6 99 aquí está este otro brasier este es de miren qué belleza de brasier el encaje bellísimo este está por 6 99 a ver déjen prendo mi luz de arriba a ver si se mira mejor bueno pues no creo que se mira mejor pero bueno de todas maneras lo dejo prendida como les decía esta belleza de brasier mismo precio otro calzoncitos laura ashley para niña yo no sabía que ella sea para niña vean también son cinco calzoncitos y una toalla esta es náutica solamente así por el mismo precio de 6 99 todo lo que les acabo de enseñar ahorita es de 6 99 también súper grande qué es la toalla y luego nos llevamos otras estas son de 7 99 vean este es un puño de tres son dos de estas y dos de estas por 7 99 todas son marca náutica a ver creo que esta tenía escrito vean ahí tiene escrito náutica y toda es así y luego ya nada más del otro lado tiene la franja roja aquí donde dice náutica 7 99 por estas y saben que nos llevamos estas porque la verdad ya no encontramos este es al revés bien es tan bueno también la misma cosa pero en diferente color también con la franja blanca aquí con el nombre de náutica no encontramos ninguna la costa ahorita estamos súper bajos en esas toallas las que estoy encontrando las estoy comprando seguimos con este paquete de calzones estos son a calvin klein por 25 dólares y son 1 2 3 4 5 calzones de ellos vean así son y luego ya esto que les voy a enseñar creo que estos de 6 49 miren qué belleza me encanta me encanta yo me acabé de comprar unos tenis a puma precioso 6 49 por este etiqueta rosa de la que nos encanta otra etiqueta rosa estos son legis vean el color también precioso y vean cómo es el detalle de aquí de la parte de abajo más femeninos lo de enseguida son que vienen siendo de 14 99 miren este vestido que belleza es marca en focus no digo 14 99 por él con su moño ahí y ven así desde la parte de abajo es como un vestido que va a llegar a la rodilla más o menos pero bellísimo muy muy hermoso aquí está este otro este es como con encaje este es marca check connection dice también el mismo precio vean las mangas acá yo estoy escondido atrás de la cámara verdad y miren así desde la parte de abajo el borde pero está bellísimo qué un suéter champion este suéter champion es de 14.99 también ya les había dicho verdad 14.99 todo blanco y etiqueta rosa este original estaba en 22 dólares como les digo cuando se van de compras conmigo lo que compramos a por hora o por media por media hora a lo que encontramos en la tienda rebajado a ese precio se lo llevan pues al precio de rebaja aquí están estos calvin coins vean son así y son así de la parte de atrás mismo precio 14.99 otro del mismo precio vean este es un calvin klein todo negro alguien me dijo que estos son los mejores brasieres que pueden comprar en la rust tiene dos amarraderas ahí no sé cómo se llama bueno ustedes me entienden bellísimo y luego el mismo precio estos guarachitos en dorado vean ahí se les mide el precio preciosos y luego mis amigas esta les voy a deber el precio porque no me acuerdo de cuánto era pero él es va vean que es marca and your armor en gris es una blusita así es y es que a la hora de que lo ayudan a uno se le caen etiquetas a la ropa 14 dólares por este 13.99 etiqueta rosa estaba original en 20 vean este es una adidas y es leggings pero aquí tiene la escrito adidas miren en la parte de abajo otros leggings pero este es el del departamento de señoritas lo sabemos por la etiqueta verde por 5.99 así son y dejen les enseño esto tampoco no está preciosa la combinación de colores y luego aquí tenemos estos otro par de leggings ahora ya esto es de 12.99 ok si no nada más decir de compras con ustedes sino que tengo que separar todo en grupos yo llegando a la casa contar piezas a separarlo en grupos hacer el papeleo es un borchinche la verdad vean aquí está esta blusita esta es que les dije cuando la mire que se siente como si fuera manta vean nada más así es y trae su gorrito esta es marca ellen tracy por 13 dólares también como les había dicho tal vez retirándome más pueden mirarlo mejor un paquete de calzón para su esposo bueno no sé si será para su esposo pero es de 13 también que no les digas el precio mayita ya se los dijiste al principio todo esto es el mismo precio ok de 3 no entiendo y estos son brasieres marca aysad vean está todo pan del brasier vean ahí si es un enredijo pero bueno imagínense lo desenredado 13 dólares por este este es el que me encanta vean qué precioso verdad este es nada más negro el que está haciendo el enredijo ahí es nada más negro vean este es un set así me encanta eso como se mira como tie-dye y el gris el gris está gris nada más aquí está otro este es marca spider vean y así es de la parte trasera y luego aquí está este paquete de calzón ayú es polo de 13 dólares también y se sienten se sienten como algodonaditos algodonaditos más o menos a ver estos dos son de 7 49 esta es una blusita y creo que es marca calvin klein vean y nada más no les digo también no la encontramos en etiqueta rosa nos encantan las cosas de etiqueta rosa a todas vean este para hacer ejercicio marca fila por 7 50 también no voy a aprender en todo el vídeo a no decirles el precio nada más una vez esta es una blusa por el mismo precio no es de marca pero miren qué belleza o no es de marca reconocida mayita dilo bien vean así es la manga y así es de atrás nada más pero me encanta el collarcito que trae ahí colgado se mira bello ok enseguida están estos por 8 50 ok creo que a no este es el único por 8 50 este es un suéter marca adidas y así corre hasta abajo este es un tamaño mediano no marca mediana sino tamaño mediano los siguientes son de 8 99 ok en esta blusita esta se me hizo preciosa está delgadita se mira como que la tela va a estar súper fresca y no creo que sea de marca reconocida lo dice esta otra también mismo precio por de marca 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 mayor pero miren qué bella miren el encaje que está allí y así es la blusita vean creo que les puedo enseñar mejor aquí porque me puedo retirar más de la cámara aquí están estos calzoncitos estos choninos son náuticas y son por el mismo precio de la ropa que les acabo de enseñar de 9 dolaritos aquí está un vestidito de niña espero no se los haya enseñado ya por 8 dólares 7 99 o sea y este es como un chorecito vean pero belleza para cargar a la nena bien preciosa aquí está otra este es un paquete de calzón prima valentina por 8 dólares también y seguimos seguimos tuve que acomodar todas las cositas aquí cerquitas de mí vean este set de brasieres este son o estos son tony hope figure vean estos son de 25 dólares y están preciosos y más la marca la marca es la que me llama la atención porque sabemos pues que van a ser de buena marca el mismo precio por esto nos llevamos dos y de estos mis amigas son de exactamente 10 dolaritos 9.99 vean esta rebajada original estaba la blusita en 15 dólares pero lo encontramos por 10 dolaritos y luego está esta también la misma cosa una blusita tommy help figure vean el mismo precio original estaba en 15 dólares así que ya una buena rebaja y están ahorrando bastante dinero y lo pueden revender mucho mejor son más dolaritos en la bolsa de ustedes creo que este es este de 10 dólares también me entre se le cayó y son marca no lo miro rb x y miren el detalle de la parte de abajo otro creo que este ya se los había enseñado en diferente no le encuentro la etiqueta pero es del mismo precio este tiene bolsita y nada más es un solo color miren brasieres también para hacer ejercicio este es new balance el mismo precio que les dije de 10 dólares otro este creo que es marca legend todo blanco pero miren la belleza de la parte trasera mismo precio miren este es a calvin klein performance dice mismo precio 10 dólares como ven original estaban en 15 así que este cliente cita se ahorró bastante dinero otro también 10 dólares vean 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 new balance calzoncitos fila 10 dólares este es un vestidito el mismo precio es como una me imagino que algo para dormir no vean está así sueltecito súper suavecita y trae su gorrito es para una nena está bellísimo verdad enseguida ya estamos con esta este es un vestido del mismo precio vean está como bordadito yo noté que ya les gusta mucho esto y me imagino que se les vende muy bien como pueden ver son diferentes cosas lo que compras cada quien en su área donde viven este también el mismo precio es un suéter colombia como va creo que va así esta es la parte de afuera ok y de adentro se siente que va a estar calientito pero al mismo tiempo no está tan grueso tiene sus bolsitas y su manguita vean qué bonita muy buena marca por casi nada luego estos son de 12 dólares un paquete de calzón estos son made in form y así son de la parte trasera aquí están otros este es otro vestido no este es una blusa vean los bordados que tiene está bellísima y las mangas no se diga vean nada más que detalle el mismo precio y se siente como si fuera mantita tres de estos creo que los tres son náuticas y están por 10 dólares también cada uno son boxers de hombre echense un taco de ojo ahí así se van a mirar sus maridos cuando se los pongan aquí está este creo por aquí traía la etiqueta no me digas que ya la perdí bueno están de 11 dólares ok son doble un set así de chorecito y este es el otro vean y traen sus amarraderas para el pelo cada uno están bellos verdad este también trae su amarradera para el cabello así que se van a mirar súper bellas las princesas aquí está lo traigo mal agarrado aquí está bellísimo una blusa carl langerfield esta es como para vestir para salir a la oficina por solamente 11 dolaritos con una no se llama un chalequito sobre ella no se llaman chalequitos esas chamarritas de oficina este es un 7 island dice es un vestido vean como de de tie-dye y así es es sueltecito para andar súper cómoda en la casa como que se expande de la parte de abajo muy bonito me encanta el color el mismo precio de 11 dólares y luego nos llevamos un calzonerío mis amigas esta es mi amiguita que les digo que ella se especializa en su área donde vive en traer calzón o entrar en vender calzón y brasieres vean boxers todos estos son por 10 11 dólares 10.99 a US Polo que ya les había enseñado Laura Ashley mismo precio Adrián Vitidini US Polo otro Laura Ashley Adrián Vitidini y el Tommy Hilfiger bellísimos bellísimos los calzones bueno estos tres creo que son tres ah no son cuatro son de 20 dólares ok 19.99 vean este vestido está precioso es como una como si fuera una camiseta larga miren estos con unos wedges creo que se mirarían bellísimos y así es de la parte de abajo como si como el corte de una camiseta por eso les digo que fuera como una camiseta larga no sé si se acuerdan de estos pantalones que les enseñé en el video estos Ralph Lauren cuando les dije que había especiales de rebaja en la Ross 20 dólares también vean Ralph Lauren y son así para vestir para la oficina para andar súper bellas un camisetero ya se me resecó la garganta un camisetero Tommy Hilfiger este es así está en bloques los colores y ya saben 19.99 si no saben el precio de los camiseteros es porque no han estado aquí con nosotras bastante tiempo porque ya todas las que estamos aquí ya sabemos que el precio otro ya saben el precio vean Calvin Coin este es como un color deslavadito vean nada más que belleza y luego ya casi acabamos se llevaron estos son de 14 dólares o sea 13.99 usualmente estos los encontramos por 20 así que ahí se ahorraron un buen dinerito ellas los pueden dar hasta arriba de 20 y ya se están echando como quien dice bastante una buena ganancia al bolsillo este es el mismo precio vean que bonito es un vestidito si los pensan de mirarte la parte de abajo si y este es ya les dije cállate mayita queriendo les decir el número otra vez los números otra vez pero vean que bonito ¿a poco no está divino? a ver la manguita la manguita es así un color tan neutro tan que va con todo este también en focus miren el mismo precio que ese otro y este corre así está amplio de la parte de abajo vean trae su fondito para que no se transparente pero vean que belleza de vestido así es así es todo esto se pueden llevar ustedes si se van de compras conmigo pero cálmense un poquito porque ahorita tengo ando bien atrasada con mis citas la verdad desde que me tomé la semana libre ahí mis amigas todas se me vinieron encima a hacer compras bueno aquí están estas este es un como un vestido camisetero pero es jones of new york y estos son de 17 dólares ok trae su cintita ahí para amarrarse y nada más corre así hasta abajo el mismo color todo este también se los enseñé en el video que les puse de las especiales este es un Calvin Klein suéter tiene doradito es de también 17 dólares vean tiene como doradito ahí y es así así que va a estar fresco el suéter misma este también es un vestido este es un 2X de el mismo precio de 17 marca Chats miren ahí tiene sus brillitos y así es de la parte de abajo un camisetero regular me di un trancaso con las amarras por eso salí toda la greñuda de la parte de atrás vean aquí está este es también otro suéter Calvin Klein este está amarillo como color pastel amarillo vean apoco no está bello a mí se me hizo bonito y este mis amigas está por el mismo precio que ya les había dicho de 17 en etiqueta rosa así que mi amiga se llevó todo todo eso dejen porque no haya nada todas estas cosas en rebaja que mis amigas me da tanta felicidad cuando se encuentran cosas así porque la verdad yo sé que van a sacar buena ganancia ya estando allá bueno las dejo las quiero muchísimo ya me voy porque tengo que seguir trabajando porque la verdad tengo tantas cosas que enseñarles tengo cajas y cajas que tienen que salir mañana y tengo más mercancía que tengo que procesar no les he hecho mentiras a lo mejor piensan ustedes ahí la mellita se inventa cosas miren espérame un poquito miren aquí tengo mercancía todo esto es de por pieza esa es una compra les enseño mi cochinero por ahí porque la verdad tengo un desastre esto es todo lo que les tengo que grabar en un video ahí hay unas cuantas cositas que quedaron del primer video que les puse de por pieza vean todo eso es por pieza son cajas que vamos llenando poco a poquito o que ya llenamos la verdad como pueden mirar algunas de ellas ya están llenas hasta arriba y luego aquí de este lado tengo cajas que van a salir y a esas les tengo que agregar pues esta con la que les acabo de enseñar el día de mañana así que mis amigas he andado trabajando todo el día a todo lo que doy y esta perrita piensa que tiene beneficios en esta casa que se puede dormir en el sofá cuando ella quiera vean nada más ey que pisosa ey levántese huevona levántese ay bella mirenla chiqueada bueno mis amigas las dejo porque como les digo tengo que seguir trabajando aquí un besito a todas chiqueza chiqueza